La separación, la culpa, la sensación de vacío, de no haber logrado, de querer regresar, de estar confundido, y si regreso y si no regreso, y si funciona y si no funciona. Entonces, a veces el problema no se soluciona tan fácilmente, compañeros. Incluso nuestra enfermedad, como alcohólicos, pues la solución del problema del alcoholismo podría decirse que es, si eres alcohólico, pues deja de beber, y podríamos pensar que esa es la solución del problema. Pero sin embargo, la solución del problema del alcoholismo no solamente deriva en deja de beber, porque el individuo deja de beber, pero entonces inicia un ciclo en su vida donde ahora sus sufrimientos empiezan a agudizar. O sea, él ahogaba sus sufrimientos con el alcohol, ahogaba sus sufrimientos con la droga, ahogaba sus sufrimientos con la neurosis, ahogaba sus sufrimientos con relaciones destructivas, pero ahora que ya no está haciendo esto porque la respuesta o la solución deriva, él solamente deja de beber y todo va a cambiar, pues sale entonces toda una serie de problemáticas que despiertan en él, pues entonces él no sabe qué hacer con su vida. Para muchos, ¿qué será lo más fácil cuando empiezan a enfrentar los síntomas, los síntomas que derivan a un individuo que deja de beber? Pues lo más fácil va a ser volver a beber, volver a drogarse, porque no puede con su vida, porque no puede con lo que está pasando. Bueno, en estos últimos días le he hablado mucho a la banda acerca de la enfermedad, porque hoy la enfermedad, compañeros, que nosotros vivimos y que está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad incurable, progresiva e inmortal, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad que nosotros vivimos no tiene cura, que hasta el día de hoy, sin importar los avances del siglo XXI, sin importar que el hombre ya tenga la posibilidad o la oportunidad de pisar la luna o pisar otros planetas, sin importar que el día de hoy la tecnología ha llegado a crear máquinas con inteligencia artificial, que el día de hoy los seres humanos, yo les decía, traen un pinche teléfono más inteligente que ellos, güey. Sí, en serio, el teléfono es más inteligente que el que lo carga. Bueno, luego están que tres teléfonos, oye, ¿cómo se usa el teléfono? El teléfono es más inteligente. Pregúntale a tu teléfono cómo te puede usar y el teléfono te va a responder, chingo a mi madre. Entonces, la humanidad ha avanzado bastante en muchas cosas, en muchas, en muchas cosas. La humanidad no ha parado de tener avances desde que el hombre conoció el fuego. Ha tenido avances hasta el día de hoy inmensos y el día de hoy tenemos avances imaginables. Los que somos contemporáneos, compañeros, ¿a qué me refiero con los contemporáneos? Los que tenemos como de 40 años para arriba, o todavía de los de 35, todavía, ¿no? De 35 para arriba vamos a ponerle. Los que somos contemporáneos vivimos una infancia donde ni siquiera nos imaginábamos, ni siquiera nos imaginábamos, y si lo podíamos imaginar, solamente existían las películas de ciencia ficción que alguien pudiera hablar con un dispositivo móvil a grandes distancias. O sea, eso era algo de la ciencia ficción. Veíamos las películas del santo, y el santo tenía un pinche reloj con el que podía hablar. Y eso era una mamada para nosotros. No, manes, imagínate, un reloj donde puedas hablar. Bueno, ya hay relojes donde hasta puedes ver a la persona con la que estás hablando, cabrón. O sea, lo que creímos que no podría suceder, sucede. La tecnología avanzó como jamás lo imaginamos. Por supuesto que ahorita para un milenio, para un niño de cristal, pues ya todo lo que viven es cualquier mamada, ya se les hace lo más normal. De hecho, ya esta generación son educados por su niñera. Antes la niñera era el hermano mayor o la hermana mayor. Esa era la niñera de los hijos menores. Ahora la niñera es, fueron educados por el Xbox, por el Playstation, por la tablet, por YouTube, por TikTok. Ya esa es la niñera de los niños del día de hoy. ¿Quieres entretener un niño para que no esté chingando su madre? Ponle un video para YouTube. ¿Le das el teléfono? Toma, ya, deja estar chingando. Y ya el niño se queda ahí. Creo que sí. Inerte, bueno. Inerte. Puede estar... Bueno, tú dices, no, man, es como un cabrón. Puede estar tres horas en un chingado teléfono. Y él está tres horas ahí inerte. Un día va a decir tres horas de mi vida que no aproveché. Si supiera que su vida un día se va a ir extinguiendo y sus fuerzas también. Este va a decir que hubiera aprovechado mi vida en vez de estar de pendejo jugando free fight o jugando Candy Crush o... Allá arriba están. O jugando solitario. O sea, no van a estar jugando solitario. Solitario estás, tú hijo de pinche. Entonces, los niños de hoy son educados por la tecnología. Les pones una película. Ya bueno, son tan verga los niños que ya les saben mover mejor que tú al teléfono. Tú le das el teléfono y ya se prendieron tus claves de desbloqueo. Ya arman el patrón. Ellos ya saben, ya saben dónde meterse, descargan fuegos, andan viendo pornografía. Pornografía de niños, pues. Así mojó con bulma y... Y grilín, compilín con ovejín. O sea, ellos traen su mundo aparte. Entonces, el mundo, el mundo al día de hoy, dice, dice el libro, hay una parte que dice, pareciera ser que tenemos un mundo forjado por el hombre. Y si nosotros pensamos que tenemos un mundo forjado por el hombre, tal vez en ese tiempo nos olvidemos de lo espiritual y de la formación de nuestro propio carácter, cabrón. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir esta etapa, cuando empezamos a vivir la etapa donde nosotros nos olvidamos de la espiritualidad, de nosotros poder cultivarnos como seres humanos, hoy, hoy en el metro, tú te puedes subir al metro de la Ciudad de México y la mayoría de la gente que va en el metro o está viendo su teléfono, o está escuchando música, o está viendo un video, y si llegas a ver por mera mamada y extrañeza a alguien leyendo un libro, es algo así como que dices, eso es muy extraño, la gente ya no le gusta leer libros. Bueno, es más, prefieren hasta descargar un libro, cabrón. Ya leen sus libros en una tablet o hay un dispositivo, no sé cómo le llamen, donde ya es precisamente para leer un chingado libro en ese dispositivo. Entonces, el día de hoy, la gente ya no hace nada para cultivarse a sí misma. ¿Qué es cultivarse, compañeros? La palabra cultivar viene derivada a lo que sembraste, cultivas. Perdón, a lo que has sembrado lo empiezas a cultivar. ¿Por qué decimos que la literatura o la lectura nos cultiva? Porque va a sacar de nosotros lo que ya está sembrado, lo mejor de nosotros. Es decir, cada ser humano, en su propia biología, ya tiene sembrado en él mismo el amor. O sea, el amor no es algo que tengamos que aprender, el amor no es algo que vayamos a leer en un libro, el amor no es algo que nos vayan a enseñar en un documental. Nosotros ya nacimos con el amor en abundancia. Sin embargo, pues por supuesto que a lo largo de nuestra vida, pues nos la pasamos viendo, si creciste con tus tías, tu abuelita y tu mamá, que se juntaban en la cocina a echar chisme, y tenían ahí la televisión, creciste viendo telenovelas, creciste viendo Rosas Salvaje, creciste viendo La Cuna de Lobos, los más actuales se la pasan viendo La Rosa de Guadalupe, creciste viendo Pura Mamada. Entonces traes una idea del mundo y de la vida distorsionada. ¿Tú crees que todo va a pasar como en las telenovelas? Que tú eres la niña campesina que llegó a trabajar a una casa de ricos y el hijo de los patrones se va a enamorar de ti, te va a sacar de trabajar, vas a dejar de ser madrina para convertirte en la esposa de un millonario. Entonces creemos ideas del amor, que el amor viene con alguien que va a venir a salvarnos y a respetarnos y que va a traer con ello a ser los mejores personas y que esa persona va a sacar lo mejor en nosotros y que desde que la conociste eres maravilloso, diferente, único, te volviste responsable, cariñoso, atento y solamente pues hacías lo que biológicamente tu cuerpo te pedía. Si esa persona te abrazaba, tu cuerpo biológicamente tenía un neurotransmisor, te sentías feliz y sonreías y hacías cara de pendejo y le dabas tu cartera, toma. Todavía no, ya desde ahí valiste madre. Entonces, en ese momento de nuestras vidas todo parecía ser, pues parecía ser buena idea, parecía ser buena idea estar enamorado, parecía ser buena idea que te casaras con esa mujer a la cual hoy odias tanto, que te casaras con ese hombre al cual dices, hijos de su pinche madre, ¿cómo me vine a casar con este pobre pendejo? Pero ya bien dicen que atrás de un gran hombre hay una gran mujer y atrás de un gran pendejo hay una madrina. Sí, una madrina. Entonces, cada quien está con quien eligió estar no existe eso de que es que no somos compatibles, tú piensas diferente y yo, no, no, no es cierto. Desde el momento en que tú decidiste estar con esa persona es que tienen algo en común, los dos están muy pendejos. o sea, para que no salgan con qué es que es que yo no era compatible y ella piensa distinto y yo distinto y ella tiene unos sueños diferentes a los míos. No, no, no es que tengan sueños diferentes ni pensamientos distintos, es que los dos estaban muy pendejos y decidieron estar juntos, sin importar lo que cada quien quisiera a su propio alcance, a su propia manera, porque también fueron educados de formas diferentes. Esta fue educada en un hogar de un matriarcado donde la mamá decía cómo era, traía al papá pan y verga, la mamá regañaba al papá, este, ella hasta defendía al papá, ya no te pegues a mi 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 papá, viene de un matriarcado, el esposo viene de un, de un patriarcado, viene del machismo donde lo crearon los tíos y los tíos dijeron no se deje, no sea pendejo, las viejas sirven nada más para coger, este, esas mamaditas del amor no existen, este, usted ocupe a una mujer para lo que es, y una mujer sirve para cocinar, para coger, para cuidar a los hijos, y él creció con esa educación. Pero mientras están enamorados, él se le olvida su educación y ella le dice, es que yo soy una mujer que me da que ser muy libre, porque yo crecí en una educación donde yo pueda hacer lo que quiero, y él dice, está bien, yo te amo por lo que eres, me gusta que seas libre, o sea, no es cierto, él trae una educación, una cultura donde no, yo no quiero que seas libre, chingas a tu madre. Pero con tal de ser empático en el momento y de ganársela, me gusta, me amo tu forma de pensar, jamás había conocido una mujer como tú tan libre, tan propia, oye, no serás hija de la leona dormida de Lupita, no es eso. Tiene más hija de la cara de hija de la chingada, pero de Lupita, no. Entonces, ella a su vez escucha a él y él le dice, mira, es que yo, este, mis planes para contigo es cuidarte, protegerte, porque a mí me enseñaron a ser un hombre y yo quiero sacarte adelante y todo lo que tú me pidas yo te lo voy a dar porque para eso trabajo, chingado, pues este pinche bigotazo no me lo cargo al pendejo, solamente los verdaderos hombres traemos bigote, los putos, no, y así. Entonces, él fue criado de una manera, pero como ella también trata de ser empática, este, dice, le dice, no, 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 yo amo esa hombría tuya que tienes, esa forma tan autoritaria de decirme las cosas, ¿no? y ellos según se aceptan, cabrón, en todo lo que, en todo lo que uno es del otro, pero tarde o temprano va a salir a relucir el cobre, ¿no? Tarde o temprano va a salir a relucir su naturaleza, tarde o temprano va a salir a relucir donde ella diga, yo quiero ser la que lleva los pantalones en la casa, ¿no? Yo te veo muy pendejo para llevar el hogar, ¿no? Este, yo te veo que como que tú no tienes carácter, hablas quedito, hablas como pendejo, tú ya ves un güey que no tiene carácter desde que llega y hola compañero, este güey lo van a traer a Pante, pobrecito, cabrón, pinche, como tierrito, ya vayiste, ¿verdad? Pero tampoco te creas no tener que ir por la pinta, hay cabrones que llegan al grupo y tienen voz de coordinador de hacienda y son bien pendejos, ¿no? O sea, sí gritan mucho aquí pero en su casa, ya llegué, mi amor, ¿me sirves de comer? No, sírvete tú, güey, ¿para qué llegas tarde? Está bien, no te preocupes, yo lo hago, mi hija. Tarde o temprano empieza a salir la naturaleza de cada quien, cada tarde o temprano empiezan a chocar y es donde dicen es que no pensamos igual, nadie piensa igual que nadie, eso es una mentira, no hay nadie que piensa igual que el otro porque somos distintos, porque vivimos con vivencias propias, porque tenemos un pensamiento, una memoria, porque tenemos un alma, un espíritu, porque hemos tenido fracasos distintos, cada quien ve los fracasos de diferente manera, el fracaso que vive un ser humano no es igual al fracaso que vive otro ser humano, aunque sea el mismo, este lo supo afrontar, este se inundó en su fracaso, este, todos tenemos vivencias diferentes, no podemos pensar igual, sin embargo, las relaciones personales es lo más difícil que vamos a vivir, porque estar con otro ser humano, decidir vivir nuestra vida con otro ser humano, es una tarea, es una tarea y una batalla diaria, cabrón, un día te vas a tener que enfrentar al monstruo más grande que vive una relación que se llama monotonía, te vas a tener que enfrentar a la monotonía, al monstruo más grande de la relación, la monotonía, donde al principio todo era maravilloso, la descubres, la ves, la ves badear en la cama, y dices, ay qué bonito badeja es, ella bebe este, que eres un pinche marrano, desordenado, todo dejas tirado por todos lados, no sabes mear, me has toda la taza tiene un pedo, y ella lo limpia por mí, no hay pedo, dice, ay, este es como un niño, es mi otro niño el cabrón, ya después te va a estar ching y ching, y ya que mi niño ni que la chinga pero tendremos que enfrentarnos al monstruo de la monotonía, tendremos que aprender a desarrollar el estar constantemente rescatando el amor, es decir, que nos tendremos que enamorar todo el tiempo, tendremos que aprender a enamorar a nuestra pareja durante todos los años que estemos con ella para no pelear con el monstruo de la monotonía, fíjense que difícil es vivir con otro ser humano, lo más fácil es pensar vivimos juntos estamos a toda madre yo trabajo ella se queda ella me da de comer yo le doy dinero no, basta alguien a toda madre no, vivir una relación es lo más difícil es enamorar a diario que ella te enamore a ti todavía tengo hija que ella te enamore a ti que sean empáticos va a haber un chingo de discusiones va a haber un chingo de discrepancias va a haber momentos críticos se van a gustar cada todo el momento eso no quiere decir que la relación no funcione quiere decir que la relación se está construyendo no es que no funcione a veces estamos tan acostumbrados a las ideas de Walt Disney de que este llega el príncipe y el pinche príncipe es bien a toda madre bueno es tan a toda madre que hasta se ve afeminado el chingado príncipe la única la única la única donde bueno hasta en la bella y la bestia la bestia se ve medio putón entonces no siempre va a ser de la manera en que creemos que va a ser esto es una fantasía la realidad tiene que ver con que va a haber muchas discusiones va a haber cosas en las que no estamos de acuerdo y eso es lo más normal pero como yo vengo buscando la ilusión de lo que he aprendido entonces cuando veo que las cosas se ponen difíciles digo esto no está funcionando ya chingue a su madre la voy a mandar bien a la bella porque a mi ninguna pendeja me va a estar haciendo esto chingue a su madre y ella a su vez mi madre yo estoy una mujer empoderada ahijada de las madrinas más empoderadas de la doble A y mi madre es que me van a ver como pendeja entonces otra ingresa otra pinche ingresa estúpida otra pinche ingresa estúpida no tú no eres empoderada ni esas mamadas baratas que te han vendido eres una mujer eres un ser humano con sentimientos necesidades ideas discrepancias eres igual que las demás no eres diferente no tienes una chichi en la frente o algo así diferente es que yo soy muy diferente eres igual no tienes nada diferente no es que yo soy alguien que que soy determinante todos somos determinantes tú nada más eres payasa no tienes no tienes nada distinto no eres la princesa frose pareces más frise hija de la chinga entonces un día nos enfrentaremos a nuestras relaciones humanas sin saber cómo enfrentarlas qué es lo que nos enseñó a asociarnos con el mundo compañeros todo lo que nos asocia con el mundo tiene que ver con lo que está en nuestro entorno nosotros tenemos que aprender a distinguir completamente qué fue lo que nos rodeó la infancia con qué crecimos qué tipo de música qué tipo de programas qué fue la educación de mis padres la educación de mi madre quiénes eran mis abuelos en qué lugar crecí no es lo mismo crecer no sé en un pueblo alejado de provincia donde ahí hay un machismo mucho muy marcado que crecer en un lugar donde hay más libertad de pensamiento o sea tengo que determinar todo mi entorno para entender por qué mi mundo se asocia de la manera en que se sigue asociando por qué yo sigo buscando una relación perfecta o una relación como yo siempre me imaginé a qué me lleva todo esto compañeros que el mundo el día de hoy tiene está lleno de información está lleno de tecnología ahí me has hecho mirada a los de la barra compañeros está lleno de tecnología está lleno de información está lleno de tantas cosas pero hay una sola cosa que todo eso no ha logrado componer que el alcoholismo la adicción y la neurosis siguen siendo enfermedades que no tienen cura o sea si se ha logrado inventar se ha logrado inventar aparatos inteligentes hay inteligencia artificial pero ni la mejor inteligencia artificial hace o ha inventado algo que cure el alcoholismo la adicción o la neurosis no hay cura sigue sin haber cura el día de hoy compañeros desde los años 20 que nacen los primeros hombres que empiezan a hablar acerca de la conducta humana y que empiezan a investigar acerca de cómo se compone el cerebro humano desde los años 20 hasta el 2021 todavía la psiquiatría la psicología todavía no logran acabar de determinar a su totalidad cómo funciona la mente humana no existe todavía aunque muchos dicen no es que yo conozco no conoces una serie de conductas pero no sabemos todavía en la psicología la psiquiatría todavía no se sabe de dónde nacen estas conductas sabemos que existen podemos atacarlas podemos aprender a tratar ciertos trastornos pero todavía no no se logra entender de dónde nacen no hay algo que todavía determine dónde nacen estas conductas dónde nace un pensamiento dónde nace esta emoción pero hoy tenemos información compañeros estos grupos determinados compañeros grupos de autoayuda qué quiere decir autoayuda que aquí nadie te va a ayudar tú te vas a ayudar autoayuda nadie te va a ayudar para que no es que mi padrino no me ayuda no te tiene por qué ayudar el padrino el padrino te guía no te ayuda te guía ay es que es que yo ya le pregunté a mi padrino y ni me dice nada no te tiene que decir en nada él te va a guiar a encontrar tus propias respuestas él no te va a solucionar tú te tienes que ayudar tú te tienes que ayudar pero muchos se acercan estos grupos esperando a que los ayudemos vengo a buscar ayuda yo también yo también oigan aquí me pueden ayudar pues estamos en eso pero nos estamos ayudando estamos ocupados ayudándonos nosotros mismos siéntate y échale ganitas existe una rama más allá de la autoayuda que el día de hoy funciona en los grupos de cuarto y quinto paso y se cataloga como ayuda mutua compañeros hemos brincado de la autoayuda a entender lo que el día de hoy es la ayuda mutua que es cuarto y quinto paso miren los grupos de autoayuda como los que son los grupos de alcohólicos anónimos tradicionales ahí tú llegas te sientas escuchas tu junta si subes a tribuna bien a bien te hacen subir a la tribuna si no no pasa nada y te vas y se acabó estos grupos que son también de ayuda mutua han dado el siguiente paso que quiere decir que mientras tú te estás ayudando voy a aplicar la Capricorn con Go si yo te ayudo me estoy ayudando yo esa es la ayuda mutua si yo te apoyo me estoy apoyando yo si yo sirvo en mi grupo me estoy sirviendo para mí si yo apoyo a mis compañeros lo estoy haciendo por mi bienestar que quiere decir que aquí nadie me es un filántropo ¿qué quiere decir filántropo? o sea que no eres un pinche altruista que estás haciendo este obras de buena voluntad para venirnos a ayudar a los borrachitos locos que estamos en estos grupos no lo que tú vienes a hacer es ayudarte también es que ya no les quiero echar la mano no nos estás echando la mano te estás ayudando a ser más humilde cabrón pinche soberbio engreído déspota hijo de la chingada siempre autosuficiente egoísta ególatra egolomaniaco hijo de la ya ni quiero decir más no nos estás ayudando te estás ayudando a ser más humilde y el que está en búsqueda de mayor humildad está buscando mayor realismo en su vida la humildad nos da realismo la humildad es mal entendida dice el paso 7 como palabra piensa el alcohólico que la humildad es un estado servil de humillación hacia los demás es decir si yo soy humilde tendría que ser el pendejo de todos y tendría que servirles así para que ellos me vean que soy humilde no la humildad es entre más humilde soy más realista soy que quiere decir que yo acepto que yo acepto que no lo sé todo que yo acepto que yo no soy suficiente que yo acepto que no me amo demasiado que necesito también del cariño y de la atención de la gente que me rodea que yo acepto que no he no he superado las situaciones de mi vida y que dejo de pensar ay es que eso yo ya lo superé este padrino yo ya superé a mi ex seguro a ver háblame que sientes así ya que chiste a su pinche puta madre la maldita la odio a la culera pero ya la superé padrino usted está en proceso de superar a su ex no pero ya no siento nada por ella sientes odio no ni mi odio se merece padrino sientes coraje no la has superado tú la sigues cargando